de cómo aprovecho mejor lo bueno que soy en algo si lo bueno que soy en algo es solamente manejar datos bueno, empieza a cambiar porque esos datos te van a ayudar a manejar estas herramientas pero tú eres bueno en algo, poténcialo, mejoralo cómo te apoyas en esto yo contaba esto, yo sé que los jóvenes no se acuerdan pero es como la película Terminator cuando Terminator había de nuevo con su relevador realidad aumentada, iría diciendo los datos de la persona que tenía al frente bueno, el Terminator no era mejor o peor máquina por eso, pero sí le daba mucha más información tenemos que ver cómo usamos esa información, cómo usamos los datos cómo usamos nuestra experiencia